Rutas Unidas está Aurelio Carmona, que justamente pues la Ruta 1 es parte de estas Rutas Unidas y que lastimosamente hubo una persona ajena a los mismos operadores que se subieron. Rutas Unidas sí se ha sumado, pero la Federación Auténtica del Transporte Colectivo no. Aún no, estamos en pláticas y estamos seguros que también tienen esta preocupación y que seguramente pronto se sumarán. Es decir, no todos se han sumado entonces a esta capacitación con perspectiva de género. Es que vamos por etapas, entonces la primera etapa fue con Rutas Unidas y estamos trabajando y buscando al señor Vagoberto para que nos podamos sumar y podamos fortalecer este trabajo. Sí, en el estado de Morelos hay un total de aproximadamente 20 mil unidades del transporte colectivo, por lo menos unos 10 mil en Cuernava, que es la zona metropolitana. ¿Cuántos se han capacitado de estos operadores? Hemos capacitado más bien a los presidentes de las rutas para que puedan bajar. Nos decían ellos, los representantes de las rutas, que alrededor de 30 mil personas trasladan diario y que esto implica justamente que puedan llegar en la zona conurbada y por supuesto Cuernavaca a más población. Entonces lo que hicimos de por hoy es que las unidades tengan estos servicios de información inmediata ante cualquier circunstancia de percepción de riesgo. Con la ruta ya, ahora nos faltan los operadores. Estaríamos hablando que tenemos aproximadamente un 20%, no más, por cuestión también de recursos, porque hay otra cosa, nosotros trabajamos con ellos en las madrugadas, antes de que empiecen su viaje, desde dos perspectivas, trabajar su salud mental, porque también se enfrentan a muchas cosas durante el día, pero también a trabajar con perspectiva de género y perspectiva de seguridad. Entonces bueno, estamos en eso. Es decir, ¿solamente 20% del total de operadores en Cuernavaca han sido capacitados en perspectiva de género? Tienen la información aproximadamente ese porcentaje. ¿De cuántos operadores estaríamos hablando? No tengo el senso exacto porque cambian mucho, incluso ahí está la modalidad de postureros, de fijos. Pero algunos no se han sumado entonces. Porque el calendario de capacitación todavía no se da, pero la información está negada. ¿Pero eso no vulnera a la población, sobre todo a la población femenina? Pues mira, creo que es un área de oportunidad que estamos trabajando, y no es tanto que la vulnera, sino más bien que nuestra capacidad de hoy por hoy está en ese sentido. Pero se hace necesario y urgente totalmente.